En primer lugar, diría que la valoración que me surge es decepcionante. Decepcionante el discurso de un presidente de la Junta de Andalucía, que más bien parece que hoy ha venido a repetirnos su discurso de investidura de hace un año, que hacer un balance de gestión de lo que ha sido capaz de desarrollar respecto a lo que se comprometió hace un año. Bueno, había dos cuestiones en las que el presidente de la Junta de Andalucía hoy tenía que pronunciarse y no lo ha hecho. En ambas ha utilizado lo que llamamos vulgarmente la mala conciencia. El presidente de la Junta de Andalucía hoy, en la primera parte de su discurso, tenía que sacar a relucir la palabra igualdad y violencia de género. Para ambas cuestiones ha dedicado no más allá de un minuto, pero no para lo que hoy esperaban los andaluces y andaluzas, que era conocer si el señor Moreno Bonilla reprueba o no lo que está haciendo su partido en ayuntamientos en los que se ha retirado la bandera LGTBI, hoy, por cierto, Día del Orgullo, o, por ejemplo, los acuerdos y pactos que está suscribiendo su partido y que, por tanto, él, salvo que hoy nos hubiera dicho que no lo acepta o lo reprueba, nos llevan a pensar en un retroceso claro de las políticas de igualdad y, igualmente, en la cesión de derechos a las mujeres, a personas LGTBI. En definitiva, la cesión de lo que significan los avances en igualdad y las conquistas en derechos de estos años, a cambio de pactos para conseguir el poder en gobiernos autonómicos o en gobiernos locales. Sobre esto, ni media palabra. Por tanto, el señor Moreno Bonilla hoy, por acción y omisión, se convierte claramente en cómplice de lo que, por otra parte, desde que accedió a la presidencia de la Junta, ha asumido como propio. Porque él no sería presidente de la anterior legislatura, y lo recuerdo aquí, si no fuera porque firmó un acuerdo con Vox.